Vamos a continuar ampliando la aplicación y el objetivo para este vídeo va a empezar siendo añadir un menú aquí nuevo, que precisamente, una entrada nueva de menú que precisamente se llamará nuevo y lo que conseguirá es borrar el contenido del documento que existiese y limpiarlo para crear un nuevo documento. El caso es que vamos a tener que repetir mucho de lo que ya hemos hecho y son pasos y acciones que deberíamos retener en la memoria bastante claro. Vamos a tener que repetir la creación de una acción, esta vez la acción va a tener como texto la palabra nuevo, vamos a tener que conectar esa acción con un slot y esta vez, a diferencia de la primera vez que lo hicimos en el vídeo anterior, el slot será un slot que hagamos nosotros. Vamos a hacernos un slot nosotros mismos y ahí pondremos nuestro código. Esta versión del proyecto que tenemos tiene un slot, pero este slot estaba ligado a un cambio en el texto o en el documento. Nosotros vamos a conectar la nueva señal a un nuevo slot. Esta acción se completará añadiendo al menú la entrada de la nueva acción y por tanto repitiendo otra vez esta línea de aquí. Solo hará falta repetir esta línea de aquí. Y esto lo tenemos que repetir solo para una nueva entrada en el menú. Y si fuésemos a crear nuevas entradas en el menú, tendríamos que repetir todas estas acciones. Y esto lo estoy planteando en el constructor. Estamos en el constructor de la clase. No está mal que en el constructor de una clase como la que hemos hecho, habiendo una sola acción, un solo menú, un solo connect, etc., lo hayamos hecho aquí. Pero ahora que vamos a crear muchos más, no es muy limpio, no es muy organizado meter aquí en el constructor millones de líneas que básicamente son repeticiones unas de otras. Por tanto, vamos a estructurar el código bien y vamos a añadir dos métodos privados. No los haré privados porque no estoy haciendo privado nada. Pero voy a añadir dos métodos que en teoría deberían ser privados para en uno crear todas las acciones y en el otro crear todos los menús. De forma que así tenemos más limpieza y más organización y más estructuración de nuestro código. Por tanto, preparo aquí estas dos funciones o dos métodos, dos miembros de la clase, dos métodos. Crear actions y crear menús. Y estas las he de definir en el punto H. Esto es el punto CPP donde se implementan, donde de momento están vacías. Y aquí en el punto H las declaro. Al final, voy a hacerlo bien, no cuesta tanto. Voy a hacer estos métodos privados. Aquí declaro void crear actions y void crear menús. Y ahora, básicamente, lo que se trata es de organizar la creación de acciones aquí y la creación de menús aquí. Voy a mover, voy a arrastrar esto. Todo esto que es el código para crear la acción del menú salir. Y lo voy a llevar aquí. Y lo voy a poner aquí. Y ahora, la parte de creación del menú, de los menús, voy a cortarla de aquí. Y voy a llevármela al método privado crear menús. He hecho un copiar y pegar. Pero, cuidado, bueno, y ahora lo que tengo que hacer es invocar esto. Aquí tengo que hacer invocar a crear actions. Y aquí crear menús. Muy bien, pues, creo, creo, llamo a crear actions y a crear menús. Y aquí, aunque he copiado y he movido, aparece un problema totalmente visto ya. Otra visto y estamos revisitando el mismo problema. Y es que aquí voy a acceder a una variable que tiene una acción, la cual he creado aquí. Antes, al hacerlo todo en el constructor, me declaraba aquí la variable y la seguía manipulando en el constructor. Y, bueno, pues podía pasar perfectamente. Pero ahora no. Ahora esta acción debe de ser accedida desde métodos distintos. Y cuando ocurre eso, no me puedo declarar la acción local. Por tanto, esta declaración la voy a quitar de aquí. Aquí solo se queda la asignación del nuevo objeto. Y me la voy a llevar aquí. Voy a separar con distintas líneas porque vamos a acabar poniendo aquí muchos atributos de diferente tipo. Y conviene tenerlos organizados. Voy a guardar y me vengo aquí y ahora ya está solucionado este problema porque lo que asigno aquí se queda en un atributo y puedo acceder aquí. Este cambio que he hecho no cambia nada el comportamiento de la aplicación. Acabo de compilar y el programa funciona totalmente igual, igual que funcionaba antes. Bueno, pero tenemos ahora la posibilidad de crear fácilmente un nuevo menú y una nueva acción. Por tanto, vamos a la ventana principal y aquí creamos una nueva acción, QAction, y vamos a llamarla Acción Nuevo. Vamos a crearnos aquí una nueva acción repitiendo el mismo código que hemos hecho arriba. Voy a hacerlo aquí. Aquí he creado la nueva acción, la creo aquí. La hemos llamado Acción Nueva. Y aquí he cambiado el texto que se mostrará en el menú. He comentado esto porque ahora mismo no tengo un icono disponible para mostrar, pero es interesante buscarse un icono y usar también esto. Y será necesario en el siguiente, en un paso posterior, cuando hagamos una barra de herramientas como la que aparece aquí. Después he puesto un tip y le he asignado un atajo de teclado con la constante esta QKSequenceNew. Ahora, el siguiente paso es conectar esta acción, Acción Nuevo, y concretamente su señal, pues no hay otra, Triggered, con un slot. Y este slot es un slot que tenemos que hacer nosotros. Por tanto, estará en esta clase y aquí pondremos el slot. Voy a bautizarlo ya, todavía no he hecho nada del slot, pero voy a llamarle slot nuevo, reflejando que es un slot donde vamos a crear un nuevo documento. Muchas veces, lo primero que hacemos es la acción, la conexión, incluso el menú, lo haremos a continuación, y después dejamos para más tarde crear el slot. Pero como tenemos que completar esta línea, pues ya bautizamos ese slot con slot nuevo. Ahora aquí, debo añadir el menú Archivo, debo añadir la acción que acabo de crear. Ya está, con esta línea añadimos el menú, la entrada de menú que acabamos de crear. El slot todavía no está hecho, pero ocurre que como esto no es C++, esto es algo que genera el proceso de compilación, pues es incluso posible compilar y observar, vamos a ver si sale bien la compilación, parece que sí, compilar y observar que ya tengo esta nueva entrada de menú aquí. No le he puesto icono, como os he dicho, no aparece nada aquí, pero si hubiésemos puesto un icono y lo tendremos que poner dentro de un momento, pues aparecería aquí. Ahora, al hacer clic no pasa nada. Y además, lo interesante es que el programa en ejecución me indica que no hay un slot llamado ventana principal slot nuevo. Esto es lo primero que hay que hacer ahora para que funcione. Por tanto, nos vamos aquí y aquí mismo creamos slot nuevo. Me gusta poner a los nombres de los slots siempre la palabra slot delante para tenerlo claro. Bien, ya lo hemos declarado y ahora estamos obligados a implementarlo. Y aquí hay que hacer, voy ventana principal. Ya está el slot creado. Y bien, el objetivo aquí, vamos a ir poco a poco y vamos a hacerlo de menos a más en cuanto a funcionalidad. El objetivo aquí sería crear un nuevo documento. Cuando en un editor de textos estamos modificando un documento y le damos a nuevo, el editor nos pregunta si estamos seguros, el editor nos ofrece la posibilidad de guardar el documento anterior, etcétera, etcétera. De momento, eso no vamos a respetarlo y vamos simplemente a crear un nuevo documento. Y eso lo hacemos a base de borrar el contenido del texto que haya puesto ahora mismo en el TextEdit. Y esto se consigue accediendo al editor central, que es de tipo QTextEdit. Vamos a acceder con el método visto antes, document, document, al documento, y el documento tiene métodos para manipular el contenido de los documentos. Editor central, sí, lo he llamado bien, editor central, aquí está. El documento tiene métodos para manipular el contenido. Y un método que en este caso va a venir bien es clear, que va a borrar todo el contenido. Bueno, pues ya tenemos programado el slot necesario. Guardo, compilo y pruebo. Para probar hay que escribir algo y darle a la opción de nuevo. Y como vemos, se ha borrado todo esto. Bueno, hemos dicho que no vamos a respetar nada. Ahora para empezar, y si había algún contenido, simplemente lo borramos. Lo que vamos a añadir va a ser aquí, porque es el momento idóneo. Vamos a añadir aquí, en esta opción de elegir un nuevo documento, la precaución de avisar al usuario de que va a cargarse el contenido que actualmente muestra ese editor central. Y vamos a ofrecerle la posibilidad de arrepentirse, retractarse, y no aplicar o no ejecutar esta instrucción que es demoledora, porque elimina el contenido. Concretamente vamos a utilizar ventanas emergentes. Una ventana emergente es una ventana pequeña que sale a mitad de trabajo, a mitad de estar manipulando otra ventana posterior, y emerge de forma que se sobrepone a la anterior, y hasta que no se cierra esta, no puedes continuar el trabajo en la anterior. Esto también en la programación de interfaces gráficas se llama un diálogo modal, porque está por encima de los demás, y hasta que no se cierra no puede continuar el resto de la aplicación. A veces los diálogos son no modales, en cuanto a que puedes tener dos diálogos abiertos y seguir trabajando con cualquiera de ellos, o con un diálogo y una ventana principal. Y esta es la pregunta que vamos a hacer al usuario, borro el documento, sí o no, vamos a hacer esto. Y para hacer esto, podríamos guisárnoslo todo nosotros, podríamos hacerlo, pero la verdad es que existe ya una clase pensada para facilitar y agilizar el mostrar este tipo de ventanas. Esta clase es la clase QMessageBox, que estoy escribiendo ahora su nombre, y esta clase, como cualquier otra clase, tú puedes utilizarla para crearte objetos y manipular esos objetos, pero como el objetivo de esta clase es agilizarlo todo mucho, pues directamente esta clase ofrece unos métodos de clase, unos métodos static, que puedo invocar sin necesidad de crearme un objeto. Y de entre todos los métodos que tiene, hay uno pensado para mostrar cuadros de mensaje emergentes, o MessageBox emergentes, de tipo alerta, de tipo warning. Entonces, el método que vamos a utilizar es warning. Y si nos fijamos en un MessageBox, un MessageBox tiene como elementos interesantes el título, aquí tiene un texto explicativo, que es muy corto en este caso, pero podría ser más extenso, un texto explicativo, y después ciertos botones. El usuario puede desear un título, un texto y una combinación de botones. Por ejemplo, aquí aparece sí, no, pero podría haber sí, no, cancel, accept, y algunos otros tipos de botones. Todo esto debe de indicarse aquí, en los argumentos de la función. Lo primero que se indica, que no interesa tanto, es la ventana padre que lanza este MessageBox. Este MessageBox es lanzado desde la ventana principal, y por lo tanto ponemos this. Pero esto prácticamente habrá que hacerlo siempre, es muy extraño que una ventana principal, o que un QMessageBox sea mostrado desde el código de una ventana que no es la que intenta mostrarlo. Esto no tiene sentido. Entonces ponemos this, porque es esta ventana la que va a ser la ventana padre de la que estamos tratando de mostrar. Y ahora sí, ahora el título. Y en el título vamos a poner nuevo documento. Después voy a hacer lo que había anunciado antes de ir poniendo en distintas líneas distintos argumentos para facilitar la lectura. Vamos a dejarlo así. Después el contenido QString, ya me he olvidado ahí exactamente. Aquí voy a advertir, va usted a eliminar el documento actual. ¿Está seguro? Ponemos esto. Y finalmente, aquí no hay un punto y coma, sino una coma. Y aquí, como cuarto argumento, hemos de poner una combinación de botones. Y esto es un poco extraño para el que no está acostumbrado a programar, porque la combinación de botones se debe de poner en un único argumento. Lo que ha hecho QT, y hay no solo QT, sino muchos entornos y lenguajes de programación, es utilizar una combinación OR de distintos valores. Es decir, cada botón tiene una codificación que en binario corresponde a un número que tiene muchos ceros, todos ceros y un solo uno. Entonces, combinando distintos valores de este tipo, se obtiene un resultado y no se empisan unos a otros. Por ejemplo, vamos a hacerlo con tres bits. Por ejemplo, un botón es el 001 y otro botón es el 010. Y otro botón podría ser el 100. De forma que si combinamos, por ejemplo, el primero y el segundo, es decir, vamos a combinar este y este mediante un OR, el resultado es 011. Es decir, que este valor 011 ha surgido de combinar 001 y 010. Por tanto, este valor está diciendo que hemos utilizado estos dos en su combinación y no este. La cuestión es que hay muchos botones, tres bits no sirven, es posible que sean muchos más bits, de forma que si por ejemplo tengo aquí, no sé cuántos bits he puesto, pero imaginad que son 16 bits, pues puedo tener 16 botones distintos que elegir y combinar libremente. El caso es que no puedo aprenderme de memoria qué número representa cada uno de los botones que yo quiero. Y para eso lo que tenemos que hacer es ir al Assistant y buscar aquí QMessageBox, la ayuda de QMessageBox, y en la ayuda de QMessageBox hemos de buscar, aunque a lo mejor no aparece aquí directamente, no está muy claro dónde aparece, pero en la ayuda de QMessageBox hemos de buscar el lugar donde se listan los botones que podemos utilizar. Esto que no está muy visible aparece aquí en un enumerado, aquí tenemos un enum, donde se llama StandardButtons, y bueno, aquí aparece simplificado o resumido cuántos botones hay. Si pinchamos ahí, nos vamos a lo que queríamos encontrar, a la tabla de dónde están todos los botones. Como podéis ver, los botones tienen un nombre, esta es la constante que debemos usar, pero tienen un valor, y ese valor, si nos fijamos, siempre es una potencia de 2 en hexadecimal. Entonces, el botón OK, por ejemplo, es esto, que es una combinación de muchos ceros y un único 1 que aparece en este cuarteto, y este botón se puede combinar con cualquier otro, hacer la OR de estos valores, de forma que podíamos elegir con un valor una combinación cualquiera de todos estos botones. Al final, si esto no se ha entendido, bien, y si no se ha entendido, tampoco pasa nada, porque viendo el ejemplo de cómo lo utilizamos, vamos a descubrir que no es tan complicado, que sencillamente es una regla sencilla. Entonces, lo que vamos a hacer es coger los botones que nos interesen, en este caso, por ejemplo, vamos a coger yes y no. QMessageBoxYes, QMessageBoxNo. Vamos a copiar, así me ahorro escribir. Y aquí, en el cuarto argumento, que voy a escribir aquí, ojito porque, como veis, la línea esta ha saltado debajo, y voy a compactarlo, aunque sea un mensaje incompleto para que sea fácil ver el código claramente. Aquí es donde pongo el QMessageBoxNo y QMessageBoxYes, la combinación de esos dos botones. Yes creo que era con mayúsculas. Es con mayúsculas. Voy a guardar y voy a, ups, voy a guardar y voy a comprobar la ayuda otra vez. Aquí, QMessageBoxYes. De acuerdo. Combinando estos dos valores, estoy diciendo que quiero ver dos botones. De momento es suficiente. Necesito, eso sí, poner aquí, como siempre, el include de este nuevo objeto, esta nueva clase que uso. Una vez puesto el include, he compilado, he ejecutado, y aquí al hacer clic en la opción de nuevo, ya me aparece el mensaje emergente, el cual es distinto al que he capturado antes, al que he mostrado, porque esto es un entorno gráfico diferente, pero el título, el contenido del texto y los botones elegidos, eso no cambia, eso lo he elegido yo y ahí aparece. Hay algo que resaltar ahora mismo, y es que cuando yo escribo algo aquí y le doy a la opción de nuevo, me aparece correctamente el message box, pero en el caso de yo, por ejemplo, elegir que no quiero eliminar este documento, no se me hace caso, porque la programación que he hecho, como podemos observar aquí, ignora, o simplemente ni siquiera recogemos la respuesta del usuario y siempre ejecutamos esta línea, eliminando el documento. El siguiente paso, por tanto, es saber qué hacer para recoger y actuar, recoger lo que el usuario decide y actuar en función de su decisión. Este método warning, que hemos indicado que se ha hecho por conveniencia, que lo facilita y lo simplifica todo, tiene algo que no estamos usando, y lo que tiene es que devuelve un valor, devuelve un dato, y el dato que devuelve es precisamente el botón que ha sido pulsado. Pensad que cualquier botón que yo pulse cierra el cuadro de diálogo y, por tanto, lo que me interesa a mí recoger es simplemente cuál de todos los botones ha sido pulsado. Y como los botones se corresponden cada uno con un número, pues lo que devuelve warning directamente es el número correspondiente al código del botón. Bueno, esto lo voy a añadir aquí, voy a añadir una variable entera, ya le he añadido esta variable valor devuelto y la igualo a lo que me devuelva warning. Y aquí ya puedo yo poner una comprobación del valor devuelto. En este momento debemos de pensar y de planificar la estrategia para saber qué poner aquí. Entonces, si revisamos lo que estamos haciendo, lo que estamos es preguntando al usuario si quiere eliminar el documento. Eliminar el documento debe hacerse si él responde sí. Y lo que planteo aquí es preguntarme si ese valor devuelto es precisamente este QMessageBoxYES que aparece aquí correspondiente al botón que sí. Y, por tanto, el mismo código de botón que ponemos aquí combinado con otros botones es el código de botón por el cual me tengo que preguntar el valor de valor devuelto. Si es así, es cuando debo ejecutar esta línea que borra el documento. Aquí no hace falta poner llaves porque al ser solo una línea no es preciso que el if tenga ningún tipo de llaves. A mí me gusta el minimalismo en la programación y, por tanto, solo voy a poner una línea sin llaves debajo de este if. Esto ya lo podemos probar. He guardado, he compilado y ahora lo que vamos a hacer es escribir algo y darle a nuevo. Y al elegir que no fijémonos cómo no se ha borrado este texto. Pero al elegir que sí sí que se ha borrado. repasemos rápidamente lo que hemos hecho. Hemos añadido una nueva acción y por culpa de intentar añadir esa nueva acción lo que hemos hecho es crear dos funciones auxiliares. Una para crear todas las acciones que hay y las futuras y lo mismo para crear los menús. Esta acción la hemos añadido, le hemos dado otras opciones, otro texto, etc. y la hemos conectado igualmente. Pero en este caso no la hemos conectado a un slot que ya existía que lo tenemos por herencia sino que lo conectamos a un slot que lo hacemos nosotros. Y este slot es el que se ejecuta cuando se elige esa opción de nuevo. En el slot mostramos un mensaje de advertencia con la clase descubierta QMessageBox y de todas las opciones posibles de distintos tipos de mensajes emergentes utilizamos el de precaución, el de warning. Recogemos el valor que devuelve el usuario y en función del valor devuelto hacemos la acción o no la hacemos. Hay algo muy importante que no he citado y es que el programa aquí se queda parado. El programa, la ejecución de todo el programa se queda aquí parada a la espera de que el usuario pinche en sí o pinche en no. Y esta línea de aquí solo se ejecuta cuando el usuario ya ha cerrado el QMessageBox y por tanto se tiene conocimiento de la elección del usuario. Vamos a continuar y lo vamos a hacer ampliando la funcionalidad concreta del diálogo de forma que vamos a añadir la opción de que el diálogo pregunte haga esta pregunta si el contenido ha sido alterado. Ahora mismo siempre pregunta y siempre se puede elegir que no cambie el contenido. Pero en algunos editores o en muchos editores si por ejemplo abrimos un documento lo guardamos y no lo cambiamos después de guardarlo ese documento está ya guardado en el disco hay una copia en el disco y al elegir un documento nuevo el editor simplemente no pregunta nada. No pregunta porque entiende que estás decidido a crear un nuevo documento y no hay peligro porque el documento que estás eliminando está en el disco en el mismo. Entonces vamos a aquí añadir esa funcionalidad y vamos a preguntar sólo si hay una modificación. ¿Cómo hacemos esto? Bueno esto pasa por mantener en la clase mantener el estado del documento saber si el documento ha sido guardado en el disco aunque todavía no podemos hacerlo pero vamos a implementar casi todo igualmente y vamos a mantener en la clase la vamos a seguir las pistas del documento y vamos a hacerlo con una variable booleana booleana y vamos a poner aquí documento guardado vamos a imaginar esta variable documento guardado podríamos también llamarla documento modificado vamos a llamarla documento modificado vamos a llamarla documento modificado y esta variable booleana la creamos aquí variable no atributo mejor dicho la creamos aquí y la vamos a inicializar por supuesto en el constructor como todas las variables de estado al principio hay que poner un estado y aquí lo que vamos a hacer es documento modificado igual a falso documento modificado igual a falso entonces pensemos que el documento se puede modificar se puede modificar cuando el usuario cambia el contenido y en el momento en el que el usuario cambia el contenido debemos de actualizar esa variable y ponerla a true esto ya hemos hecho algo parecido ya hemos hecho algo parecido hemos hecho algo parecido en la barra de estado la barra de estado se modificaba se actualizaba cuando el usuario modificaba el documento y esto precisamente está aquí en este connect como podemos ver lo que estamos conectando es la señal context changed del document a un slot que es slot actualizar estado por tanto podemos concluir que el slot actualizar estado que está aquí debajo se activa o se dispara cada vez que hay una modificación en el texto pues aquí es donde es el lugar ideal para poner documento modificado igual a true aquí es este es el momento por tanto lo dejamos así y ahora vamos a razonar aquí lo que hemos especificado antes solo tenemos que preguntar solo tenemos que preguntar si el usuario está seguro en el caso de que el documento esté modificado en el caso de que el documento no esté modificado no hay que preguntar nada la manera primitiva de programar esto pues sería algo así if documento modificado y aquí todo este bloque todo este bloque hasta aquí lo ejecutamos ahí si el documento está modificado y si no el se pues si no sencillamente hacemos esto que es a ver aquí aquí copio y aquí pego aquí está ya lo tenemos si queréis por claridad yo sé que os gusta abrir llaves y cerrar llaves aquí a mí no pero vamos vamos a dejarlo así entonces me pregunto ¿está el documento modificado? si es así aquí es inútil poner igual igual a true esto esto no no es necesario acostumbrémonos a ser más elegantes a la hora de programar si el documento está modificado realizo todas las acciones que había hecho antes es decir muestro un message box recogiendo su valor analizo el valor y si el valor es sí entonces elimino pero ¿y si el documento no está modificado? pues no hay que hacer nada simplemente elimino el contenido elimino el contenido y ya está a mí esto me parece bien me parece bien pero si veis hay un if un else todo esto está dentro del if todo esto está dentro del if y cuanto cuanto más código dentro de if anidado podamos hacer mejor entonces fijémonos como le doy la vuelta a esta a esta función le doy la vuelta a la tortilla de una forma que a muchos profesores no les gusta y que si lo hicieseis os suspenderían en la asignatura de programación lo que voy a hacer es lo siguiente voy a preguntar si el documento no está modificado voy a poner esto así momento así si el documento no está modificado lo pregunto así entonces ¿qué hago? pues si el documento no está modificado lo que hago es borrarlo esto mismo lo pongo aquí ¿de acuerdo? borro el documento y ya he terminado ya he terminado por tanto hago un return y ya está esta es la primera de la el primer paso de la modificación si el documento está impoluto no está modificado no hay problema no hay que preguntar nada lo borro y termino hago un return por tanto la clave es que solo podrá seguirse ejecutando esta parte de la función si no hemos hecho el return es decir si el documento sí que está modificado por tanto esto es un else implícito todo lo que aparece aquí está dentro de un else implícito y por ello todo esto que ejecuto aquí no hace falta que lo ponga dentro de ningún if aquí se llega solo si el documento sí que estaba modificado porque si no estaba modificado habría entrado aquí y habría ejecutado return hemos evitado meter una gran parte de código dentro de un if ahora es cuestión de probar esto ya he compilado ya he ejecutado y fijémonos como si le doy a nuevo me pregunta algo porque he modificado el texto voy a voy a voy a cerrar voy a cerrar y abrir otra vez limpiamente la aplicación porque he pinchado algo sin querer bien acabo de abrir la aplicación y si le doy a nuevo fijémonos como no pasa absolutamente nada es decir no me ha preguntado nada porque el documento estaba sin modificar si ahora escribo algo y le doy a nuevo ya me pregunta ya me pregunta y ahora fijémonos que pasa si le digo que si que elimine el documento vale se crea un documento nuevo que ocurrirá cuando le de a nuevo me preguntará o no me preguntará pausa el vídeo y razonalo y bien lo que ocurre es que me pregunta porque me pregunta si yo en ningún momento he escrito nada aquí bueno pues me pregunta porque al ejecutar esto al ejecutar eso indirectamente estoy modificando el contenido y al modificar el contenido se ha disparado esta señal se ha disparado este slot y por tanto lo que hemos conseguido lo que hemos desencadenado es que esto se ejecute haciendo que el documento esté modificado como solucionar esto lo dejo como ejercicio os rompéis los ñesplos ahí a ver como podríamos solucionar esto nosotros vamos a seguir dando la función las funciones de abrir y guardar que tiene todo editor de texto abrir y guardar o guardar como las haremos todas las las todas las